Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Evidentemente, está en nuestros estudios el director departamental de salud, el doctor Carlos Martínez, quien viene hoy a informarnos sobre el estado en el que se encuentran nuestras S del departamento y el porcentaje de ocupación en UCI, al igual que los porcentajes de contagio. Y vamos a hablar también de un tema muy puntual, un posible rebrote del virus COVID-19 en el departamento, cómo se atendería una posible calamidad que ojalá no pase en nuestro departamento. Con los muy buenos días, doctor Carlos Martínez, bienvenido a Noticias ATN. Buenos días, un saludo muy especial a todos los que dijo, a la directa institución, como también un saludo muy especial a todos los televidentes que nos acompañan en la mañana de hoy en este programa. Doctor Carlos, muy puntualmente, ¿cuál es la capacidad operativa de nuestras S en el departamento para la atención de los casos COVID y de los casos no COVID? Porque reactivamos el servicio médico para casos no COVID, porque es que inicialmente y durante todo este periodo de la pandemia, muy puntualmente se aplazaron cirugías, se aplazaron muchos temas médicos atendiendo la emergencia que estaba viviendo el planeta. Y, pues, esto, digamos, lo que ha disminuido un poco, ¿en qué capacidad operativa se encuentran las S del departamento norte de Santander? Bueno, es importante poder informar al departamento, al territorio norte de Santander, que inicialmente nuestro departamento, incluso nuestro propio país, no estaba preparado para la situación de pandemia que se veía llegar a nuestra nación. Se inició un trabajo articulado del Ente Territorial del Instituto Departamental de Salud con el Ministerio de Salud y Protección Social, y de esa manera fuimos articulando las acciones para generar una expansión hospitalaria importante en el territorio que nos permitiera atender la población que, afectada por la pandemia, requiriera no solo de hospitalización, sino de las salas de cuidado crítico. Y en ese proceso logramos expandir nuestro departamento, que inicialmente tenía 128 camas de unidades de cuidados intensivos para la atención, luego pasamos a 132, y hoy día el departamento de norte de Santander cuenta con 332 camas de unidades de cuidados intensivos con una ocupación hospitalaria en el momento que no supera el 60%, es decir, que tenemos un 40% aproximadamente diaria de disponibilidad en estos momentos de unidades de cuidados intensivos que se traduce en 132 o 118 camas de unidades de cuidados intensivos de acuerdo a la ocupación diaria que hemos venido manejando. Esto nos ha permitido a nosotros tener una importante camas de cuidado crítico para la atención, reitero, de aquellos pacientes que por su condición requieren la atención en este nivel. De la misma manera, se expandió en camas de hospitalización en el territorio departamental y igualmente se creó una atención de cuidados intermedios en este momento, que es de aproximadamente 62 camas de cuidados intermedios en el territorio del departamento norte de Santander. Muy bien, doctor Carlos, en este momento vamos a dar paso a nuestro director general del canal ATN, quien nos acompaña en este momento y quiere también hacer unos planteamientos con respecto al Instituto Departamental de Salud. Doctor Jaime Castilla, muy buenos días. Muy buenos días a William, muy buenos días doctor Carlos. Las circunstancias que tiene hoy el departamento es a través del tema COVID, ha generado que se hayan ocupado todos los escenarios, pero también tenemos pacientes de otras clases de patologías. Una de las grandes preguntas que se tiene en el resto de pacientes es que las EPS están invadiendo muchas responsabilidades basadas al resto de patologías, que son muchísimas las que tienen en estos momentos. ¿Qué avances tiene el Instituto Departamental de Salud buscando la estrategia de que por lo menos en esta zona de frontera haga más presencia a la super salud y pueda hacer un ajuste más directo con todas las EPS y buscar las estrategias para que ellos no evadan tanto su responsabilidad? Gracias, doctor Carlos. Jaime, muchas gracias, buenos días. Gracias. 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 La cooperativa del sistema de salud en Norte de Santander. Muchas gracias William. Eso es muy interesante poderlo expresar en la mañana de hoy. Nosotros como territorio nos hemos venido precisamente para articular no solamente las acciones que nos permitieran enfrentar los picos altos de la pandemia, sino precisamente también para a futuro tener, si teníamos la oportunidad de enfrentar un rebrote, tener no solamente la capacidad institucional, sino también tener la capacidad operativa para enfrentarlo. Nosotros inicialmente teníamos, reitero, una capacidad de unidades de cuidados intensivos de 128 camas. Posteriormente avanzamos a 132. Y hoy por hoy el departamento cuenta con 332 camas de unidades de cuidados intensivos en el territorio, sin incluir 60 más que se van a generar en la S. Hospital Universitario Departamental Erasmomeos. Lo que quiere decir que hemos casi que duplicado la capacidad operativa que teníamos inicialmente. Y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en los últimos 15 días no ha superado el 60%, que es un índice muy importante de cómo se ha podido controlar con todas estas medidas que hemos venido generando, articulados con la Secretaría de Salud del municipio, articulados con el equipo técnico y científico que se nombró con médicos, epidemiólogos, personal científico del Hospital Universitario, del Instituto Departamental de Salud, de la Secretaría de Salud. Hemos logrado, de alguna manera, controlar los picos de la pandemia y tener unos índices importantes o unos indicativos importantes de que hemos logrado controlar la pandemia en este momento. Esto no quiere decir que nos tengamos que relajar. Esto no quiere decir que no sigamos asumiendo las medidas de bioseguridad, como el uso obligatorio de tapabocas, como el distanciamiento social, como el lavado frecuente de manos, que son medidas que están demostradas que evitan el contagio de nuestra población. Y precisamente pensando en todos estos escenarios, el departamento articulado con el Ministerio de Salud y Protección Social se preparó para enfrentar desde los escenarios menos críticos hasta los escenarios más críticos que pudiéramos en determinado momento tener que enfrentar. Por eso es importante, William, llamar la atención en este momento y aprovechar la oportunidad para pedirle a todo el pueblo del departamento norte de Santander mantener sus medidas de autocuidado. Observamos cómo en algunos municipios del departamento se ven cabalgatas sin ningún tipo de control de bioseguridad. Se observan algunos expendidos de licores en donde no hay ninguna protección para quienes están consumiendo ni para quienes están vendiendo estos artículos. Entonces, si nosotros no mantenemos las medidas de autocuidado, pues muy posiblemente vamos a tener que enfrentar un rebrote que no es lo que se quiere, que no es lo que se desea y por eso precisamente venimos trabajando. Y la otra situación importante es que, de pronto, quienes no han vivido de manera propia un caso de COVID positivo en su familia o en sus amigos, pues muy tranquilos, de verdad, están completamente relajados. Pero quienes han tenido que vivir la amargura de un caso de fallecimiento o de enfermedad de alguno de sus seres queridos, de sus amigos, pues entienden que esto es una realidad, esto no es un juego. El COVID es de verdad que existe, el COVID es de verdad que afecta y peor aún, causa fallecimiento de las personas. Uno de los grandes opositores que no creían en el COVID fue el presidente Ertrun. Y hoy dice, hombre, cae el grande como cae el chiquito frente a un virus y frente a una pandemia tan grave como esta. Vamos a dar paso nuevamente a nuestro director, que va a hacer una última pregunta para poder despedir al doctor Carlos Martínez. Doctor Jaime Castilla. Doctor Carlos, una de las grandes interrogantes que tienen los entes territoriales es que van a enfrentar la crisis de sus bajos ingresos en todo el tema fiscal. La situación del COVID, recordemos que en nuestro departamento en su estatuto departamental de ingresos está la base principal, el consumo de los licores, en este caso la cerveza. Sabemos que todas las heces del departamento han tenido unos gastos excesivos que nadie esperaba que eso fuera a ocurrir. Ha tenido en estos momentos a sabiendas que ya inician las sesiones de la Asamblea Norte de Santander en la cual están planificando el proyecto de ordenanza para los recursos de la vigencia de 2021. Tiene contemplado un plan de contingencia en el momento en que ya determinó el señor gobernador que el 25% de las rentas se han bajado. Entonces, creeríamos que va a afectar muy significativamente al Instituto Departamental de Salud porque hace parte de su base principal en los ingresos propios que tiene para su manejo administrativo por la vigencia de 2021. ¿Qué plan de contingencia tiene basado en esas características, doctor Carlos? Bueno, el Instituto Departamental de Salud, reiteramos, es un ente descentralizado con recursos propios. Nosotros, indudablemente, para el presupuesto del próximo año, hemos hecho una proyección que todavía se ha venido ajustando, pero debemos destacar ante esta pregunta que el departamento, dada la situación de pandemia, va a quedar con una infraestructura y una dotación hospitalaria importante en cada una de sus heces departamentales principales, como el Hospital Universitario Departamental Erasmo Meos, que por ejemplo su unidad de cuidados intensivos era tercerizada. Hoy por hoy ya el Hospital Universitario cuenta con más de 100 camas de unidades de cuidados intensivos propias de su institución y de la misma manera, esos departamentales como el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, hemos logrado generar acciones de expansión en unidad de cuidados intensivos, que si bien es cierto, en este momento son transitorias, a futuro, pasados estos episodios de pandemia, nuestras heces departamentales van a quedar con una capacidad operativa muy importante para la atención de su población en cada una de estas zonas del territorio departamental. Pero por supuesto que hemos venido nosotros trabajando para poder garantizar los recursos de la institución y de esta manera hemos logrado nosotros con nuestro equipo de financiera, proyectar un presupuesto que nos permita mantener y estabilizar las finanzas del ente territorial Instituto Departamental de Salud. Le agradezco su presencia en este canal, en el horario de las noticias, que es tan complicado para venir al canal por si usted tiene ocupaciones. Nuestra gratitud y nuestras cámaras siempre disponibles para que esté aquí y le siga informando a los Norte Santanderianos cómo van las cosas en materia de salud y sobre todo con el tema de la pandemia. Hay que ser más agresivos con las campañas locales en los municipios y para eso está la radio y está la televisión. Nosotros, por ejemplo, estamos llegando al 85% de Norte de Santander con nuestra televisión, la mejor televisión en todo el departamento. Muchas gracias y bueno, lo dejo para que despida a los televidentes y les deje la última recomendación. Muchas gracias, doctor Carlos, y ahí está la cámara. Despídase formalmente y dígales que los invita a que se sigan protegiendo. Muchas gracias, William, y aprovecho este momento indudablemente para agradecer a este medio de comunicación tan importante de nuestro departamento y también para agradecerle a todo el personal de salud de nuestro territorio por su compromiso, por su trabajo, por su dedicación en aras de garantizar nuestra salud y la vida de todos nosotros. Por eso hago un llamado muy especial a todos los nortes santandereanos para que reconozcamos el trabajo del personal de salud y sigamos de manera muy importante asumiendo todos los protocolos de bioseguridad. Reitero el lavado frecuente de manos, el uso obligatorio de tapabocas, mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones y estar atento a todas las disposiciones que a través de los medios de comunicación generen tanto la gobernación, tanto instituciones como el Instituto Departamental de Salud, Secretaría de Salud del municipio y, por supuesto, todas las acciones que desde la Alcaldía de la ciudad de Cúcuta se generen para incitar nuestro autocuidado. Muchísimas gracias para todos. Gracias.